Le restan 9 días a la temporada y si no has llegado al último nivel, bueno, es momento de enseñarte que puedes conseguirlo con las misiones de la semana 4. Sean bienvenidos, les voy a enseñar cómo conseguir estas misiones. Una misión nos dice que tenemos que caer y antes de que pasen 45 segundos, abrir cofres o cajas de munición. Hay que hacer esto en 3 partidas diferentes. A mí solo me faltaba una y como ven, ya subí de rango con esa misión. Otra misión nos va a decir que tenemos que tener distancia recorrida mientras usamos el pico. Hay una manera fácil y les recomiendo esta ubicación que se encuentra aquí, ya que lo que podemos hacer es usar el carrito, cambiarnos de lugar y tener el pico equipado. Y de esa manera, así solito, vamos a estar haciendo la distancia. ¡Corre perra! ¡No! ¡Ven acá carrito! A ver, ¿cuántará si nos lanzamos así? Espera y no nos volvamos. ¡Fucking shit! ¡Contó eh! ¡Nos dieron la misión! Bien, otra misión nos va a decir que tenemos que hacer daño a enemigos con rifles de asalto. Tenemos que hacer 1500 puntos de daño para poder tener esa misión. Ahí está, hijo de la chingada. Ven acá. Ahí está. Y con eso nos llevamos nuestra misión del rifle de asalto. Venga, otra misión nos dice que tenemos que hacer daño a menos de 15 metros de distancia. Para eso, todo a quemarropa. De esa manera. ¿Qué intentas, bro? ¡No! Me llevé la misión de matar a 15 metros, pero me mató el desgraciado. ¡Te odio! Muy importante, antes de empezar la siguiente partida, una taza de las lágrimas de mis enemigos. Comencemos. ¡Darme los pinches chingadasos! ¡Holy shit, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, Luis! ¡Me cagué, cabrón! ¡Chingata tu madre, güey! Otra misión de la semana 4 nos va a pedir que recojamos munición. Nos va a pedir que recojamos 1200 de munición. Y si de pura suerte se encuentran una llama, les va a ayudar muchísimo a poder conseguir esa misión. Bueno, aquí está una cajita de munición. Y con eso conseguimos nuestra misión. Otra misión que tenemos esta semana es sobrevivir a 250 enemigos. ¿Para eso? Ahí está. Sobrevivimos y nos llevamos nuestra misión. Y con eso, amigos, tenemos todas las misiones completadas de la semana 4. Espero y les hayan servido bastantes para que así puedan subir y conseguir todos sus super estilos de esta temporada.